Maule cuenta con el primer Comité de Gestión de Riesgo de Desastres. Su tarea está enfocada en coordinar la ayuda a las personas afectadas por una emergencia, como un incendio forestal o una emergencia química, por ejemplo. Telecanal de Talca nos explica. El Comité de Gestión de Riesgo de Desastres reemplazará a los COE en el Maule. Su tarea está enfocada en coordinar a nivel regional las acciones necesarias para acudir en ayuda de la población afectada, facilitando la interacción de los organismos involucrados, así como el trabajo con organismos nacionales. Un efecto de coordinación de todos los servicios públicos, también instituciones privadas que participan, también, por cierto, nuestra gobernadora regional, cómo se ve el tema de prevención y cómo se comunica a la ciudadanía. Y es por eso que también nos acompaña nuestra vocera Daniela Oberreuster, que también estará en ese proceso de poder trabajar planes de prevención y acción junto con ONEMI, para poder establecer los criterios de riesgo y desastre. El Comité de Gestión de Riesgo de Desastres reconocerá e incorporará los avances y desarrollos que se han logrado en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas de emergencias ocurridas en estos últimos años. Los roles y funciones que le cabe a cada servicio actual en caso de que tengamos un desastre, una catástrofe en la región del Maule. Somos una región multiamenaza, donde tenemos varias variables de riego, donde esta mesa va a trabajar todo el ciclo del riego, el antes, el durante y el después, sea la parte preventiva, la parte operativa y la reconstrucción. Se cuenta con un plan de reducción de riesgos y desastre regional, un plan por variables de incendios forestales, por plan de emergencias químicas y materiales peligrosos, además de un plan por emergencia volcánica. Existen fondos de emergencias que serán abordados a nivel local, los cuales estarán disponibles en caso de urgencia. Para mayor información de los planes de emergencia, puede visitar www.onemi.cl.